Sandra Sotomayor es magíster en parques, recreación y turismo por la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Tiene casi ya 20 años de experiencia en el sector y en los últimos 12 ha dictado cursos para universidades de Estados Unidos y Perú. Ha desarrollado también proyectos de investigación enfocados sobre todo en el impacto del turismo en zonas rurales y de naturaleza. Y hoy en día es docente investigadora de la carrera de administración en turismo de la Universidad Peruana San Ignacio de Loyola. Esta mañana Sandra nos hablará acerca del proyecto de turismo sostenible que se está llevando a cabo en la isla Ana María, un caso de éxito en Estados Unidos. Al finalizar, les comento a los participantes, les recuerdo la exposición de Sandra, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pedimos que las preguntas sean exclusivamente del tema que se están tocando. Nosotros vamos a filtrarlas que sean realmente pertinentes del tema. Y ahora sí, Sandra, yo te dejo, son todos tuyos. Yo regreso para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Efectivamente, el día de hoy yo les voy a comentar un caso bastante interesante. Bueno, se trata de un destino ubicado en Florida. Y lo interesante aquí es que se han dado muchas iniciativas de turismo sostenible, ¿no? Que vamos a explicar a continuación. Bueno, antes que nada, ¿no? Yo quería empezar aquí diciendo que normalmente cuando nosotros hablamos de turismo en Florida, lo primero que se nos viene a la mente son de repente algunas de estas imágenes, ¿no? Por un lado, Disney World, ¿no? Que justamente hemos estado escuchando en la ponencia anterior relacionada con este tema. Es un destino, pues, innegablemente conocido. Y, bueno, de repente, no Disney World, pero algunos otros parques temáticos en Orlando es lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de turismo en Florida. O, por otro lado, si pensamos en playas de Florida, pensamos en Miami. Y la imagen que se nos viene de repente es esta, ¿no? Que es un destino con playas hermosas, pero con estos edificios gigantes, con una moderna infraestructura, con resorts de primera, etcétera, ¿no? Entonces, yo del destino del que les voy a hablar es un destino que se ve bastante diferente. Acá podemos verlo en estas tomas aéreas, por ejemplo. Podemos ver que no existen estos altos edificios, estos modernos resorts. Lo que prima es el verdor. Se trata de una isla también, pero luce bastante diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un mapita en el que podemos ver que esta isla de la que les voy a comentar se ubica en el condado de Manatí. Esto queda a una hora al sur de Tampa, a unos 20, 25 minutos de Sarasota. Y como podemos ver en esta ampliación, en este zoom, se ve pues que esta isla conecta a través de dos puentes con una pequeña ciudad llamada Bradenton, que también pertenece al condado de Manatí. Y esta isla es bastante pequeña, de hecho, los habitantes no pasan de 8,500 habitantes. Y es una isla que tiene siete millas de largo de norte a sur y una milla de ancho, en la parte más ancha de la isla, ¿no? Entonces, es un destino bastante pequeño. Pero, como les decía, creo que es un caso muy interesante, ¿no? Ahora, un poquito brevemente para hablar un poco de la historia de esta isla. Bueno, lo que se sabe es que en el año 1530 aproximadamente, pues los exploradores españoles llegaron a esta zona y reclamaron esta isla como propiedad de España, ¿no? Y se encontraron en ese momento con que esa isla ya estaba habitada por algunas tribus indígenas, ¿no? Normalmente indios cubiertos de tatuajes. Bueno, íbamos a algunas representaciones en la diapositiva, ¿no? Y normalmente estas tribus indígenas vivían, habitaban esta zona porque pues es una zona en la que abunda la pesca, ¿no? Entonces, este, podían alimentarse fácilmente de los recursos que abundan en esta zona, ¿no? Y bueno, esta, esto, digamos, terminó, ¿no? Es decir, la isla dejó de ser parte de España cuando ya pasó a ser parte, pues, del estado de Florida, ¿no? Y lo interesante aquí fue que en 1920 esta isla tuvo como una especie de boom turístico, ¿no? Y se volvió muy popular como destino turístico, era el principal punto de reunión de turistas en esta zona oeste del estado de Florida. Esto fue, como les digo, el año 1920 aproximadamente, pero luego de eso justamente vino la gran depresión y en ese momento, pues, la economía sufrió mucho, ¿no? Y digamos que la isla también se vio bastante afectada en ese sentido. Y luego de eso se fue recuperando poco a poco y a partir de los años 70s, 80s, empieza nuevamente a tener un lugar importante en el tema turístico, ¿no? Sobre todo como destino turístico de turistas nacionales, turistas internos, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que a partir del año 2007 esta isla se reinventó, por así decirlo, ¿no? Y se ha hecho un nombre de manera, pues, a nivel nacional, ¿no? Como una isla que tiene una imagen bastante auténtica, bastante histórica, ¿no? Y centrada en la comunidad y que va muy de la mano con iniciativas de sostenibilidad. Ahora, hoy en día, como les decía, el turismo es el principal motor económico de esta zona. De hecho, bueno, como mencionaba hace unos momentos, la gran mayoría de turistas que visitan estas zonas son turistas nacionales, personas que vienen de otros estados. Y acá pasan algunos temas interesantes en cuanto al mercado, ¿no? Al tipo de turista que vienen, ¿no? Se trata, por ejemplo, acá como pueden ver en la foto de, se trata de un destino en el que se reúnen muchas generaciones. Porque acá, como muchos de ustedes seguramente saben, en Estados Unidos hay mucha gente que vive en estados diferentes a sus padres, a sus hermanos. Entonces, no se ven muy seguido. Entonces, esta isla se ha convertido en el punto de reunión para familias intergeneracionales, ¿no? Como vemos, entonces vienen los abuelos, vienen los tíos, se juntan los primos. Y esto se puede dar una o dos veces al año. Hay muchas familias que ven a esta isla como un destino recurrente, ¿no? Al que visitan varias veces en el año. Y esto se da también porque, como podemos ver también en estas fotografías, abundan este tipo de cabañitas que muchas de ellas son como bed and breakfast y otras también se alquilan en plataformas como, por ejemplo, Airbnb, ¿no? Otro fenómeno también interesante con respecto a la demanda es el de un grupo que se le conoce como los snowbirds o aves de nieve, ¿no? Pájaros de nieve que vienen a ser aquellos turistas que provienen de los estados más al norte de Estados Unidos, donde, como bien sabemos, pues los inviernos son súper crudos, ¿no? Hay tormentas de nieve. La gente, pues, la pasa durante todos los inviernos, la pasa pues metidos en su casa sin poder hacer mucho. Entonces, estas personas o muchas de estas personas durante el invierno, muchos de ellos, como les digo, de los estados más al norte en Estados Unidos, pero también de Canadá, muchos de ellos vienen a la isla de Ana María porque en realidad acá el clima es bastante más benigno, los inviernos no se sienten casi, ¿no? La temperatura baja, pero nunca llega al punto, pues, de una tormenta de nieve ni mucho menos, ¿no? Entonces, una cosa que pasa ahí es que hay muchas de estas personas que tienen viviendas en la isla de Ana María, ¿no? Entonces, vienen por largos periodos, ¿no? Vienen durante un mes, dos meses, ¿no? Que pase lo más, la parte más brava, digamos, del invierno y ya regresan a su lugar de residencia habitual. Pero, bueno, ellos alquilan durante el resto del año, alquilan sus propiedades, pero durante esos periodos las usan ellos, ¿no? Entonces, este, bueno, en cuanto a turistas extranjeros, también recibe esta isla algunos turistas, más que nada de Europa Central, del Reino Unido también, ¿no? Y, bueno, un poco acá de datos para que tengamos una idea del movimiento turístico. Bueno, el área trajo 3.1 millones de visitantes en el año 2017, esto sería 2% más que en el año 2016, y el impacto económico fue de 1.2 mil millones, que vendría a ser 5.5% más que en el año 2016. Entonces, vemos que el impacto económico creció en mayor proporción que la demanda o la llegada de turistas, ¿no? Ahora, obviamente también el crecimiento en número de visitantes, también ayudó a producir un auge en los trabajos relacionados con el turismo, que aumentó en un 5.1% a 26.600 posiciones, también en ese mismo año, ¿no? En el año 2017. Bueno, pero lo interesante aquí y en lo que me voy a enfocar es que, en realidad, el encanto de esta isla va más allá del hecho de que, pues, cuenta con playas muy, muy hermosas, con aguas cristalinas, con arenas blancas, ¿no? Y, bueno, también va más allá del hecho, pues, de que también abunde la diversidad de actividades, ¿no? Hay muchas, muchas opciones de actividades diversas que se pueden realizar también, deportes acuáticos, ¿no? Y, bueno, también va más allá del hecho de que, por ser una isla barrera, digamos, ¿no? Es ecológicamente diversa y es hábitat de muchas especies, tanto de mamíferos marinos como especies de aves, ¿no? Vida silvestre en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es el encanto real o el plus, ¿no? Porque esto, en realidad, pues, no es exclusivo de la isla de Ana María, es lo que pasa en muchas de las islas del Caribe, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que sucede, lo interesante, digamos, es que muchos adultos que visitan esta isla, muchos norteamericanos, ¿no? Que vienen a visitar esta isla, ¿sienten o perciben que están viajando en el tiempo, de alguna manera? Porque esta isla, digamos que se ha mantenido un poco al margen de este crecimiento en cuanto a edificios, como decía, grandes resorts, ¿no? Sino que se ha mantenido, se ha mantenido bastante tradicional, ¿no? Entonces, sienten que es el tipo de lugar costero al que iban cuando eran niños, ¿no? Entonces, porque en vez de tener, pues, estos grandes negocios, cadenas internacionales y esto, los negocios son locales, los negocios son pequeños, en muchos casos son familiares, pasan de generación en generación, ¿no? Y, bueno, lo más importante, más importante que eso aún, es que este lugar, además de ser muy hermoso y todo, y tener este estilo floridiano clásico, ¿no? También ha sido un lugar de inspiración tecnológica, ¿no? Donde se han llevado a cabo muchas iniciativas, como les digo, de sostenibilidad turística y esto les ha llevado a ser reconocidos, ¿no? Como destino por la misma ONU que ha tenido en alguna oportunidad, he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de visitar esta zona y de reconocerla como, ¿no? De reconocer las iniciativas que se están llevando a cabo. También la isla fue nombrada dentro de las 30 mejores islas del mundo por la revista Condé Nast, Traveler, que sabemos que es una revista muy importante en el mundo del turismo, ¿no? Y, bueno, en general, ¿no? Se ha hecho un nombre tanto a nivel nacional y ahora ya a nivel internacional, pero la gran pregunta del millón que seguramente ustedes están haciendo es ¿cómo? ¿Cómo se logró esto, no? ¿Qué iniciativas específicas fueron las que se implementaron o las que se siguen implementando en este lugar? Y, bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, se podría decir que todo empezó en el año 2007 cuando, y todo empezó en una zona bastante pequeña además, en una callecita llamada Pine Avenue, que hoy en día es pues como el corazón, el centro de esta isla. Y, bueno, en este año 2007, tres empresarios bastante visionarios de ellos. Voy a leer sus nombres. Son Ed Childs, Michael Coleman y Ted LaRoché. Estas tres personas se juntaron con una visión bastante clara y iniciaron un grupo de inversión llamado Pine Avenue Restoration. Y, bueno, su idea era básicamente comprar cabañas, comprar cabañas antiguas, históricas, ¿no? A lo largo de esta pequeña calle. Y la idea era tener como media milla, ¿no? Este, en esta callecita de residencias y negocios, pero que todos se remontaran a la vieja Ana María, ¿no? A la Ana María tradicional. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, el motivo fue que esta calle corría un riesgo porque había unos empresarios extranjeros que habían puesto el ojo ahí para convertir esta zona en una zona moderna, con edificios, y era todo un proyecto bastante ambicioso que iba realmente pues a, bastante en contra, digamos, de la idea de un destino tradicional que tenían estos señores y que en realidad es el sentir de la gran mayoría de los residentes de esta isla, ¿no? De hecho, los residentes de esta isla de alguna manera tienen la reputación de ser muy luchadores, de ser un poco recelosos con este tema del crecimiento masivo, del turismo, ¿no? Siempre han estado un poco del otro lado, ¿no? Más bien rechazando esta idea de convertirse en un turismo, en un destino de turismo masivo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se produjo pues toda una revolución política, fue todo un, todo un tema, ¿no? Y, pero finalmente los empresarios, estos tres empresarios de Pine Avenue Restoration, se salieron con la suya, ¿no? Ellos ganaron, entonces al final pudieron ejecutar este proyecto y, como decíamos, lo empezaron en el año 2007 y lo terminaron en el año 2013. Entonces, en este proceso, por ejemplo, ¿no? Los lotes abandonados se compraron y se incorporaron al plan maestro y, bueno, las casas de madera de los años 30 que ya estaban destartaladas fueron demolidas y fueron reconstruidas, pero respetando, respetando la arquitectura y respetando el estilo de construcción tradicional de la isla, ¿no? Y, bueno, se agregaron estos pórticos que podemos apreciar aquí en esta fotografía, ¿no? Pórticos cubiertos bastante anchos, ¿no? A la mayoría de estos nuevos edificios para brindar, pues, sombra y reforzar el ambiente de la comunidad, ¿no? Y asimismo se incorporaron ciertas innovaciones que voy a pasar a comentar a continuación. Bueno, por un lado, tal y como nos imaginaríamos en el estado de Florida, que se conoce como el Sunshine State, ¿no? Este, donde sabemos que la luz solar es abundante, pues, lo primero que se implementó fue el tema de los paneles solares, ¿no? Los paneles solares que, como sabemos, capturan y convierten la luz solar de manera casi constante, en este caso, ¿no? En energía, ¿no? Pero sí mismos se usaron también algunos de los materiales de construcción más eficientes energéticamente que se encuentran a disponibilidad en estos momentos, ¿no? Y además se reforzaron todas las viviendas. Esto es algo interesante también, que se reforzaron las viviendas para resistir a los vientos huracanados, que, bueno, en esta zona, pues, no son ajenos, ¿no? Este es una zona que se encuentra dentro de la zona donde se ve afectada por la temporada de huracanes todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pero además de esto, también se prestó mucha atención al paisaje natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, los caminos de concreto fueron reemplazados por caminos nativos de conchas trituradas, ¿no? Y de arena, conchas trituradas y arena que ofrecen beneficios ambientales, ¿no? Ya que, por ejemplo, pues, los eliminan, ¿no? Los paisajes duros, ¿no? De concreto, que es una de las principales causas también de calentamiento a través del calor irradiado y además previenen el escurrimiento, ¿no? De agua por las constantes lluvias y también las plantas, las plantas, este, que, digamos, requerían de mayor mantenimiento, que requerían de agua constante y esto fueron reemplazadas por aguas residentes a la sequía, ¿no? Hoy en día esta calle, esta callecita Pine Avenue alberga, bueno, además de una iglesia, un museo histórico y un teatro de 70 años, también alberga, pues, unas 40 pintorescas tiendas, donde, como podemos ver aquí, abundan, pues, los colores o predominan los colores pastel, ¿no? Es así como se ven realmente. Y, bueno, en el interior de estas tiendas y boutiques, lo que se vende normalmente son productos reciclados o productos antiguos, que han sido desarrollados por artistas y artesanos locales. Acá se apoya mucho a los artesanos locales, ¿no? Y, bueno, por todas estas mejoras ambientales que han estado ya en curso por unos 14 años aproximadamente, el destino ha tenido un beneficio adicional, ¿no? Y que creo que además es un aspecto súper importante, ¿no? Y es ese sentimiento de orgullo y de identidad que se ha generado entre los residentes, ¿no? Ahora, pues, todos los residentes saben que a su hogar se le conoce como la pequeña calle más verde de Estados Unidos, ¿no? Y es que efectivamente puede que se trate de una zona bastante pequeña, como decíamos, de solo media milla de largo, pero sus esfuerzos realmente continúan captando la atención de expertos en turismo sostenible, ¿no? Se usa este ejemplo y además se siguen implementando algunas innovaciones interesantes, ¿no? Por otro lado, hacia el extremo, hacia uno de los extremos de esta misma callecita de Pine Avenue, se encuentra la Villa Histórica Verde, ¿ya? Y, bueno, esta es una combinación única de edificios comerciales y residenciales que combinan tecnología moderna de eficiencia energética de hoy, ¿no? En un ambiente bastante histórico, ¿ya? Y es que, bueno, mientras estos tres señores que les comentaba hace unos momentos, los impulsores del Pine Avenue Restoration Project, mientras ellos hacían lo suyo, en el otro extremo de la calle había una pareja que, bueno, Lizzie y Mike Trasher, es sus nombres, ¿no? Que estaban construyendo su visión también de turismo ecológico, incorporando cabañas de 100 años de antigüedad en una colección de tiendas y todo ello utilizando también tecnologías inteligentes, ¿no? Entonces, esta pareja, ¿cómo fue que empezaron a trabajar este proyecto? Bueno, ellos visitaron la isla por vacaciones, ¿no? En el año 2005 y prácticamente se enamoraron de la isla y tuvieron esa visión, ¿no? Tuvieron la visión de aprovechar, pues, esta oportunidad de fusionar lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Sosteniblemente y, bueno, pusieron manos a la obra, ¿no? Rápidamente, se mudaron a la isla y llevaron a cabo su proyecto, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hicieron fue compraron cuatro lotes adyacentes que solo en realidad tenían dos propiedades utilizables y, bueno, algunos garajes abandonados y en el año 2009, cuando comenzaron las renovaciones, compraron dos casas históricas abandonadas, también agregaron un quinto edificio completamente nuevo que se construyó para que coincida también con el aspecto de los otros edificios y, bueno, este, es la señora, ¿no? Lizzie Trasher, es su nombre, ella manifestó en una entrevista que lo que esperaban con este proyecto en realidad, más allá de la visión, ¿no? Este, particular, era, pues, inspirar a otras personas, no solamente en la isla, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? A que sigan este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, con la guía de un consultor ambiental, la Villa Histórica Verde pudo convertirse en uno de los 100 lugares en todo el mundo en obtener la certificación de Platinum LEED, ¿no? Como sabemos, las siglas de LEED vienen de Leadership in Energy and Environmental Design y, bueno, este destino también logró ser el primer lugar cero energía neta de Florida y esto, todo esto durante los primeros 18 meses de operación. Bueno, esto de cero energía neta significa que sus edificios producen más energía de la que utilizan, ¿no? Lo cual es un concepto bastante interesante, ¿no? Y es que todos los edificios, por ejemplo, están aislados con una fórmula especial a base de soya que sellan y aíslan completamente los áticos, manteniéndolos a la misma temperatura que las habitaciones. La Villa Histórica Verde también utiliza ventanas especiales de bajo consumo energético que permiten entrada máxima de luz y filtran el espectro infrarrojo portador de calor. Y, bueno, encima de los edificios también, como podemos ver en esta fotografía, en la fotografía de la izquierda, encima de los edificios hay 400 paneles solares fotovoltaicos que generan alrededor de 100 kilowatts o lo que vendría a corresponder a 14 mil dólares de electricidad al año, ¿no? Estos paneles recogen energía desde el momento que sale el sol hasta la puesta del sol prácticamente. Y algo interesante aquí es que la energía excedente que se crea en esta villa se envía a una planta energética y regresa para su uso cuando se necesita, ¿no? Es decir, en las noches o en el caso, por ejemplo, de alguna tormenta donde no haya electricidad por varios días, ahí también regresa, ¿no? Entonces, se usa. Bueno, también esta zona, otro dato interesante es que esta zona cuenta con estaciones de recarga gratuitas para vehículos eléctricos que, de hecho, son un tipo de vehículo que está últimamente en auge en esta zona abundante, ¿no? También, asimismo, los edificios recolectan agua de lluvia para jalar los inodoros de alta eficiencia y para regar el paisaje. Y otra forma en la que la villa histórica verde ahorra energía es la extracción de agua de un pozo de 130 metros de profundidad que trae el agua desde las profundidades para ayudar a enfriar el aire acondicionado, ¿no? Y esto aumenta la eficiencia entre un 30 y 50%, ¿no? Entonces, este lugar, aparte, bueno, algo también interesante que vale la pena mencionar es que ofrece recorridos autoguiados. Acá, como podemos ver en la otra fotografía de la derecha, ¿no? Hay, bueno, hay monitores de computadoras que muestran el uso de energía. Hay una plataforma, esta plataforma de observación para ver los paneles solares, ¿no? Y hay información detallada también de estos pozos geotérmicos que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, además, se ha convertido en un punto turístico, digamos, de visita turística, ¿no? Bueno, en esta misma zona, al otro lado de la calle, de Pine Avenue, ¿no? También hay una otra iniciativa que también es verdaderamente ecológica y es que se trata, pues, de 30 jardines comunitarios comestibles, ¿no? Una iniciativa que ha sido creada en asociación con una ONG local de Florida, ¿no? Que proporciona semillas a países del tercer mundo para ayudarlos a ser más autosostenibles en el cultivo de sus alimentos. Y, bueno, interesante aquí que entre las docenas de cajas de jardines comestibles orgánicos que ahora se pueden encontrar en esta zona, hay productos conocidos, pero también hay algunos productos inusuales, ¿no? Por ejemplo, la moringa, la calabaza semiole, el katuk, la espinaca de Okinawa, la col rizada etíope, se encuentran entre las plantas ricas en nutrientes que han sido adaptadas a las condiciones de crecimiento tropical, tropicales, ¿no? De esta zona. Y, bueno, si uno no sabe, por ejemplo, ¿no? Si tú estás paseando por ahí y de repente te llama esto la atención, pero realmente no sabes, no sabrías cómo utilizar alguno de estos productos, ¿no? Te causa curiosidad, de repente, oye, ¿cómo lo cocino, no? Entonces, estas cajas, cada una de estas cajas cuenta con un código QR que uno puede escanear rápidamente para poder tener información, toda la información que uno requiera sobre las plantas, ¿no? Y, bueno, estas cajas están ahí para que cualquier persona que quiera tomar algunos alimentos lo pueda hacer, ¿no? Entonces, esto es completamente gratis y, de hecho, si es que uno entra a las tienditas que están por ahí, seguramente los dueños de las tiendas te van a proporcionar tijeras para que puedas cortar lo que desees y te van a explicar un poco más de este proyecto porque ellos están muy orgullosos de poder llevar a cabo esta iniciativa comunitaria, ¿no? Entonces, los jardines, además, utilizan un sistema único en su tipo que consiste en capas de materiales que hacen posible el cultivo del aire libre durante todo el año, incluso, pues, tomando en cuenta que esta zona, pues, se encuentra bajo el sol brillante la gran parte del año, ¿no? La gran mayoría del año. Pero, bueno, quizás nadie se tome los temas de sostenibilidad más en serio que la gente de la antigua Cortés, que es una zona pesquera que fue fundada en el año 1890 y que aún sobrevive, ¿no? Que aún existe. Y, bueno, como portadores, pues, de una tradición pesquera que, como podemos suponer, pues, va de generación en generación, ¿no? Esta gente realmente comprende la necesidad de llevar a cabo prácticas de pesca sostenibles, ¿no? Para mantener las especies famosas como el mero, ¿no? Y otras especies para mantenerlas, pues, protegidas de los daños que se puedan generar con la sobrepesca, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas especies aquí que también han sido rescatadas gracias a estos esfuerzos locales, pero también vale la pena mencionar que estas personas han recibido mucho apoyo de empresas privadas, de entes gubernamentales, ¿no? Para garantizar, pues, como decíamos, una agricultura ambientalmente responsable, ¿no? Ahora, cuando se trata de productos marinos, el término sostenible lo que significa es que una especie ha sido capturada, ya sea en condiciones naturales o cultivada, ¿no? Pero teniendo en cuenta el futuro a largo plazo de la pesquería y la salud de los océanos como principales prioridades, ¿no? Entonces, una buena gestión pesquera tiene en cuenta no solamente el consumo humano, sino el impacto, ¿no?, de las especies en el ecosistema circundante. Por ejemplo, ¿no?, las tortugas marinas, los arrecifes de coral, ¿no?, etcétera, se ven muchas veces afectados por, afectados además negativamente, digo, ¿no?, por la sobreexplotación, ¿no? Y no están disponibles, o sea, cuando hay especies que han sido afectadas por la sobreexplotación y, digamos, no están disponibles para cumplir la función que deberían cumplir dentro de los ecosistemas, ¿no? Otra preocupación, lógicamente, también es las grandes cantidades de mercurio, PCB, similares, ¿no? Entonces, esta comunidad, esta zona pesquera, realiza muchas acciones para prevenir este tipo de problemas, ¿no? Y algo muy importante es que en esta isla, en esta isla de Ana María, no solamente, como decíamos, son los pescadores los que están comprometidos con el tema de la pesca sostenible, sino también los restaurantes, ¿no? Los mismos restaurantes tienen mucha conciencia al respecto, ¿no? Y, bueno, tienen una gran reputación de ofrecer comidas frescas y de calidad, ¿no?, gracias a esto. Y utilizan siempre las pesqueras locales y tratan de priorizar el uso de las especies que estén infrautilizadas, ¿no? Les dan, digamos, prioridad a estas especies, siempre que hayan, por supuesto, cumplido con las recomendaciones de calidad, etcétera. Y, bueno, en otras palabras, pues, los restauranteros, los restaurantes de esta zona, toman este compromiso con la sostenibilidad casi tan en serio como su compromiso con sus mismos clientes, ¿no? Otro aspecto también interesante de esta isla, en el que destaca, es en el fomento de transporte alternativo para evitar el uso de carros particulares, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un bus gratuito que recorre la isla de norte a sur por completo, opera de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche todos los días, sale cada 20 minutos desde un punto ubicado en el norte, en el extremo norte de la isla, y llega hasta el extremo sur de la isla, que es la playa Coquina. Y, bueno, está disponible de manera gratuita, como decía, ¿no? Otra opción es, por supuesto, andar en bicicleta, ¿no? Bueno, hay senderos dedicados especialmente al ciclismo, hay muchos lugares donde guardar las bicicletas, además hay negocios de alquiler de bicicletas, tanto diario como semanales, ¿no? Y, bueno, otra cosa es que también se puede poner, se puede colocar la bicicleta ahí en un porta bicicletas que hay en el, en este bus gratuito, ahí en la parte delantera, se puede también colocar la bicicleta si es que fuera necesario, ¿no? Asimismo, muchos probadores locales ofrecen alquiler de carritos de golf, que podemos también ver una fotografía acá arriba. Y, bueno, esta es una opción bastante conveniente para viajes de corta distancia por la isla, ¿no? Estos carritos ofrecen capacidad para 4, para 4 personas, para 6 personas, para 8 personas, o sea, vienen en distintas presentaciones. Y, bueno, también suelen ser eléctricos, ¿no? Muchos de ellos son eléctricos, lo cual obviamente ofrece una alternativa ecológica y, además, bastante divertida de desplazarse, ¿no? También existen proveedores de recorridos de Segway, que es el aparatito que vemos acá también en otra fotografía abajo. Y, bueno, en algunos casos incluso ofrecen recorridos guiados, ¿no? Porque hay empresas que ofrecen esto como tours, ¿no? Entonces los llevan a las playas más lindas, a las áreas protegidas, a las áreas históricas de la isla, ¿no? Utilizando los Segway. Y, finalmente, bueno, por supuesto, también está la opción de caminar, explorar la isla a pie, porque hay muchos senderos también, áreas peatonales, con tiendas, etcétera, ¿no? Bueno, este programa de aquí, de Guardianes de Tortugas, como podemos ver, está impulsado, está liderado por una ONG, que vemos, pues, que ha tenido logros muy importantes durante los 30 años que ya vienen trabajando en esta zona. Pero, en realidad, esto no hubiera sido posible, estos logros no hubieran sido posibles si no fuera por el involucramiento y el trabajo conjunto que ellos hacen con la comunidad y con las autoridades, ¿no? Y es que, bueno, la temporada de anidación de tortugas es, pues, cuando las tortugas hembras, ¿no? Este, llegan a las playas de la isla, pues, para depositar sus huevos, ¿no? Y durante este tiempo, a los voluntarios de esta ONG se les asigna una zona específica para que ellos monitoreen cualquier tipo de actividad relacionada con la anidación. Y esto es algo que se realiza, o sea, los voluntarios se turnan, ¿no? Una vez a la semana, etcétera. Y cuando descubren los nidos, colocan estacas para que todo el mundo, para que sea visible, ¿no? Porque si tú vas a la playa, ves las estacas y sabes perfectamente que ahí hay un nido que debe ser protegido, ¿no? Y, bueno, un aspecto importante aquí es que las mamás tortugas siguen su instinto y ven la luz, perdón, la luz de la luna o la luz de las estrellas que se refleja en el mar y así es como ellas vuelven al agua, ¿no? Y lo mismo sucede con las crías. Una vez que las crías nacen, salen de los huevos, esa es la manera como llegan al agua. Entonces, si hay otras luces que distraen a estas especies de esa luz natural, entonces ahí se corre un riesgo, ¿no? Porque estas especies se pueden perder y corren riesgo de morir también, ¿no? Entonces, se hace un trabajo muy exhaustivo con la comunidad avisándoles que deben prevenir estas situaciones, deben tratar de que las luces de sus casas y otros, pues, sean amigables a las tortugas marinas, incluso lo que se está haciendo es, se está difundiendo últimamente materiales que les llaman como tarjetas de ojo de tortuga que vienen con una especie de filtro, ¿no? Que si tú lo pones a cualquier luz, puedes ver si esa luz es amigable ante el ojo de una tortuga o no, ¿no? Entonces, hacen mucho trabajo, hacen reuniones también para explicar con niños, con adultos, para explicar un poco sobre este tema, ¿no? Y, bueno, eso es lo que hace esta ONG. También hay otra ONG que se llama Keep Manatee Beautiful, ¿no? Que es una ONG, en realidad, que trabaja a nivel de condado. Ellos están afiliados a la ONG nacional Keep America Beautiful y a la ONG estatal de Keep Florida Beautiful. Pero, bueno, muchas de sus acciones son en la isla, ¿no? Y, entonces, aquí el foco es que, bueno, reúnen a voluntarios, empresas y gobiernos locales, ¿no? Para brindar soluciones relacionadas con la basura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hacen acciones relacionadas con los basureros ilegales, la eliminación de desechos sólidos, el reciclaje y el embellecimiento en general, ¿no? Por ejemplo, hacen campañas en las cuales los voluntarios van y borran los grafitis o de alguna manera mejoran, ¿no? El ambiente. Y esto, en realidad, lo que ha ocasionado es que la gente de la comunidad se involucre mucho porque lo que han visto como resultado es que ahora ellos están mucho más vigilantes y mucho más como que han tomado una posición bastante más activa en la lucha contra el vandalismo, contra cualquier actividad, pues, que vaya en contra del embellecimiento de su ciudad, ¿no? Bueno. A ver, y otro aspecto que también creo que es importante resaltar es que la sostenibilidad no solamente se basa en temas medioambientales y sociales, ¿no? Sociales, digo, socioculturales, sino que también tiene que ver con temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y esto es un aspecto que ellos trabajan mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace poco se han construido nuevas torres de salvavidas, ¿no? Y estas torres, bueno, hay algunas que son bastante altas, ¿no? Lo interesante es que cada torre tiene un sistema de megafonía en el que tienen mensajes pregrabados. Entonces, apretan un botón y ya les están comunicando mensajes a todas las personas que están en ese momento en la playa sobre temas, pues, de seguridad, de corrientes, de peligros, de alguna especie marina o algo, ¿no? La policía también puede tener acceso a dar estos mensajes que se escuchan en toda la playa, ¿no? Y por otro lado, algo interesante también es que en esta zona, como decíamos, pues, se dan mucho las tormentas, ¿no? Los truenos, los rayos. Entonces, estas torres han sido implementadas con sistemas de supresión de rayos que bloquean la zona del rayo para evitar su impacto, ¿no? Esto es algo muy moderno. Entonces, rompen los guiones entre la nube y el suelo. Y, bueno, los supresores se encuentran en la parte superior, lógicamente, de las torres. Y en el caso de las torres más altas, el radio en el que esto puede suceder es, tiene un alcance de hasta 300 metros. Y en el caso de las torres más pequeñas, es un radio de 25 metros, ¿no? Entonces, esto es súper importante para mantener también a salvo a los mismos salvavidas y, obviamente, también a la gente que va a la playa, ¿no? Y, bueno, por otro lado, también se implementan refuerzos de salvavidas que trabajan junto con fuerzas del orden y servicios de emergencias médicas durante los feriados y temporadas altas, ¿no? Es decir, cada vez que se viene un feriado, una temporada alta, se organizan. En total son 13 agencias o departamentos diferentes que se unen para trabajar juntos en temas de seguridad, ¿no? Y, bueno, refuerzan un poco lo que se le pide a las personas que visitan las playas, que no beban alcohol, que no lleven mascotas, ese tipo de cosas. Y se trabaja mucho en esto para mantener la armonía de todos. Y ahora también en estas épocas pandémicas también se refuerza mucho el tema del distanciamiento social. Y, bueno, todo está bastante coordinado, ¿no? Y, bueno, finalmente, un poco para también ser consecuentes, ¿no? Su oficina de promoción, el Buró de Turismo, hace poco ha lanzado una campaña promocional que se llama Love it like a local, o llámala como un local, ¿no? Que se lanzó, además, el día 22 de abril, que sabemos que se celebra el Día de la Tierra, ¿no? Y, bueno, esta campaña a lo que va es a reforzar también estos conceptos, pues, de buen comportamiento, ¿no? De comportamiento responsable entre los visitantes, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esta campaña se basa en estos pilares que tenemos acá en la diapositiva. Y el final de la primera fase de esta campaña será con el nombramiento de un visitante que se nombrará como local honorario por su buen comportamiento, ¿no? Y, bueno, para poder participar en este, es un sorteo, ¿no? Que tiene, además, un premio, un viaje, una estadía completamente gratuita, ¿no? Entonces, este, es una campaña bastante simpática que está teniendo también bastante rebote publicitario, ¿no? En redes, etcétera. Entonces, bueno, acá les dejo un link por si quieren obtener mayor información al respecto. Y, bueno, la idea, pues, de la campaña es que nadie ama más al destino como un local, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere un poco transmitir a los visitantes, ¿no? Y, bueno, eso sería todo. Es la presentación. Trato de correr un poquito para no pasarme el tiempo. Muchísimas gracias, Sandra. Ya no nos da tiempo para resolver más preguntas. Estamos exactos. Si han habido consultas que no hemos respondido, ahí está el mail de Sandra para que ustedes les puedan escribir directamente. Nos lo ha proporcionado amablemente. Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación. El día de hoy por la ponencia. La información ha estado excelente. Gracias. Muchas gracias a ustedes.